que lo que que lo que vení aquí acuérdate chuleta mi hermano oye que lo que te mande a buscar a ti pero que tengo la real droga la droga? pero de la buena oye que lo que la Dicant arroz es de lo mio la Dicant? demasiado fuerte loco pero te busque a ti para que tu me une estrategia loco que haces loco que tu me recomiendas oye que lo que mas hace tu sabes que esta maquita de las cuerdas la policia no va a arranar fácil pero ya saben que llaman cuadernos ahi ya vamos agarrar un pedordel pero mira viene un menor hay dama 20 pesos Y ambos que nos lleven saben para aquel lado, pero tú me guardas lo mío. Oye, no quiero cuento, pero me guardas lo mío. Ya, ya, ahora me voy a burlar con la discana, yo voy a ver qué es lo que es. ¡Ve acá, menor! Oye, que lo que es, el hijo mío no pudo ir a la escuela, pero yo creo que tu madre lleve esto a la casa, el día que ahí le mandé yo. No, mis padres me enseñaron a que no le puedo coger cosas raras a la gente. Tranquilo, menor, tu padre va trabajando, no va a llegar el expediente. No, a que mi padre no se dé cuenta, Dios sí se da cuenta y recuerda que Cristo te da. ¿Y tú eres cristiano? Escucha, mi hermano. Hoy en día es fuerte ver lo que está pasando en nuestra sociedad. La juventud se nos está yendo de la mano. Los futuros maestros, los futuros peloteros, los futuros doctores, los futuros abogados están declinando para irse por otro lado. Por eso tenemos jóvenes adictos a la droga, adictos al alcohol, jóvenes en delincuencia. Pero cuando usted analiza el problema que los modelos, el problema que el espejo donde estos jóvenes se alusan, en vez de ayudarlos, en vez de enseñarles lo primero que estamos escuchando y estamos viendo, que si no me hago millonario en un año me doy un tiro, que yo me lo busco fácil, que el dinero aparece y uno lo puede encontrar de una manera demasiado bien sin hacer sacrificio. No le estamos enseñando lo que es la educación, lo que es prepararse, lo que es serle fiel a Dios y acercarse cada día más a Dios. No, lo que le estamos enseñando que podemos andar acá, que podemos hacer cuantas cosas que no dejan absolutamente nada para su vida física y su vida espiritual. Por otra parte, el primer sinvergüenza, la primera sinvergüenza es papá y es mamá. Porque la primera educación no es en la escuela, la primera educación es en la casa. ¿Por qué usted cree que este jovencito no cayó en este gancho? Porque él dice que su papá y su mamá le enseñaron que él no puede tomarle nada a nadie en la calle. Pero hoy en día cualquier muchachito en la calle, usted le da cinco pesos, le da veinte pesos, y son capaces de llevar cualquier cosa sin ellos saber lo que están llevando. Están llevando la vainita si ellos danse cuenta lo que tienen encima. Este es un tiempo de recapacitar. Usted tiene que sentar a sus hijos, sentar a su niña y enseñarle lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en esta sociedad. Si queremos jóvenes de valor, si queremos jóvenes con valores y que estén fundamentados en principios, tenemos que enseñarle primeramente en casa para que no haya delincuentes. Recuerda, seguimos caminando con Dios. C-C-T.